¡Suscríbete! Hoy es diferente, me topé con alguien, creo que sin querer, tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por día veinte, la segunda por cincuenta, la tercera por día cien. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de estas tres veces, y después de estas tres veces, no quiero volverte a ver. Y después de estas tres veces, no quiero volverte a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Y no hay quinta mala, mijo! Te dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya, me vale. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase, yo me encargaré. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de estas tres veces te engañé, y después de estas tres veces, no quiero volverte a ver. Y después de estas tres veces, no quiero volverte a ver. La otra va por cincuenta, mi hijo. ¡Hombre, qué barba!